Música Bueno ya estamos de regreso en Iquique al Día En esta ocasión estamos con doña Karin Yuranovich Quien tiene cargo de las comunicaciones de PHP Billiton Pampanorte ¿Cómo estás Karin? Muy bien, gracias, gracias por la invitación Karin, creo que tu visita ahora a nuestro programa Es para contarnos algo bastante interesante Algo que a la comunidad iquiqueña A la gente que le gusta disfrutar del arte Disfrutar de cosas novedosas que muchas veces no tienes acceso acá Ahora se va a poder con esto de Teatro a Mil Iquique a Mil Exactamente, partimos entre el 5 y el 15 de enero Pero te primero cuenta en un genio que es Iquique a Mil Iquique a Mil es una iniciativa Algunos pueden conocer Santiago a Mil Antofagasta a Mil que tiene que ver con teatro En Santiago hay obras de teatro que son gratuitas Y otras también que tú puedes adquirir pagando la entrada Para ver obras de excelente nivel Que traen de distintas partes del mundo Y también desde Chile Y en el caso de Iquique a Mil ¿Pagando la entrada de mil pesos? No, pagando una entrada que cambia el valor Tiene que ver como con mil obras Tiene que ver con el acceso a muchas Que va a tener mucho acceso a iniciativas culturales en el país Eso es lo que yo te digo Porque mucha gente que cree que teatro a mil es a mil pesos No Y no, es un teatro a mil, teatro a full Exacto Algo así, ¿no? Sí, ese es el sentido Ok Pero en el caso de Iquique Nosotros como BHPV, Don Pampanorte Y Cerro Colorado Acá en la región de Tarapacá Traemos Iquique a Mil ya a la región Que se realiza por sexto año consecutivo Pero estas iniciativas son gratuitas todas Para la comunidad Son obras de teatro abiertas Participativas Donde la gente no tiene que pagar Claro Y esa es la diferencia que tiene Iquique a Mil Respecto a las iniciativas Que se realizan en el resto del país Ok Ya para que ustedes queden sumamente claros en sus casas ¿Qué es esta iniciativa de Iquique a Mil? Ahora Karin nos pasa a contar ¿Qué obras van a presentar en el Iquique a Mil 2015? Exactamente 2015 ya tienes razón Sí, claro ¿Cuándo comienza? Estamos penúltimo El 5 de enero Entre el 5 y el 15 de enero Vamos a tener distintas obras de teatro De un alto nivel En este año en particular Vamos a tener obras desde China, España, India Que son, Italia también Que son cuatro países que vienen para acá Desde otro de estas obras hay dos pasacalles Es decir, en ocasiones anteriores probablemente mucha de la gente que nos está viendo Han participado en estos pasacalles que van por la costanera Con obras de alto impacto En esta ocasión Sí, son de alto impacto Yo he ido y realmente hay muchísima gente Muchos niños disfrutándolos Sí, sí, sí Yo quisiera destacar también en esas obras la participación ciudadana Porque más allá de los espectadores que van a observar la obra Hay una cultura muy rica en ese lugar Se moviliza todo el sector Sí, y hay gente de todos los lugares Así que los invitamos a participar Este año vamos a tener dos obras de ese nivel Es decir, gratuitas, pasacalle y por la costanera Que es Caballo de Hierro Que es una obra española Que se trata de un caballo de hierro Justamente de gran envergadura Que es domado por una hermosa bailarina Y hay una performance muy bonita Por la costanera con estos dos personajes Y Hanabás Que es una obra también de España Que se va a desarrollar en Iquique el 14 de enero Y en Alto Hospicio también el 15 de enero Que es una obra que va por la costanera también En el caso de Iquique Y en Alto Hospicio también va a poder participar gente Y esta es la obra de los elefantes y las girafas De gran tamaño Rosa, ¿cómo se hace para elegir a las compañías Y a las obras que van a presentar? Mira, Carmen Romero Que es la directora de la Fundación Teatro Amil Con su equipo de trabajo Están todo el año buscando obras de excelencia En el mundo En el mundo, exactamente O sea, a Carmen Romero le toca viajar por todas partes para buscarla A veces viaja ella, a veces no Y tiene mucho contacto ya de hace mucho tiempo atrás Con distintas compañías de teatro Va viviendo en diferentes temporadas Diferentes ciudades del mundo Exactamente Y además la idea es que en el caso nuestro Que es Iquique Amil Sean obras diferentes Que vengan compañías de teatro De distintos lugares del mundo Y que sean distintas a las que hayamos mostrado En años anteriores Ajá Este año, ¿cuál te parece que va a ser la más apoteósica? Mire, yo creo que siempre son muy apoteósicas Las obras pasacalle Es decir, Caballo de Hierro y Hanabás Yo creo que van a ser las más multitudinarias Y eso es lo que esperamos Y les quiero contar Las fechas Mira, les quiero contar Hay tres obras de teatro A ver, espérate Karin A menor escala Quiero de alguna manera ordenar la información Ajá Hay cinco espectáculos Cinco espectáculos Que es Caballo de Hierro Exactamente Hanabás Hanabás, sí Y hay tres más Que es La Banda de las Chicas Mariposas Noche de Reyes Y El Gran Bosque Y El Gran Bosque Sí Estas últimas tres obras de teatro El caso de La Banda de las Chicas Mariposas Que es la primera obra Con la que vamos a dar pie a Teatro Mil Es el día cinco de enero a las veintiuna horas Es decir, el próximo ¿Martes? ¿Sí? Lunes Lunes, entonces El próximo lunes Sí, el lunes cinco La Banda de las Chicas Mariposas El lunes cinco a las veintiuna horas En el Hemiciclo del Teatro Municipal Para quienes quieran participar de esta obra Tienen que ir a retirar su entrada Estamos entregándolas del veintinueve treinta Y el viernes dos de enero Desde las nueve de la mañana a las veinte horas En dos puntos En el Hemiciclo del Teatro Municipal Y en Cabancha en el sector de La Terraza Ya Ahí ahí están Cualquiera puede ir Solicitar su entrada Le entregan una entrada doble Por persona Y con esa entrada puede tener acceso a una silla Y poder participar Y sentarse ahí cómodamente a ver el espectáculo Karin ¿Por qué no hay ninguna compañía chilena? En esta ocasión no hay Pero sí hay en Teatro Mil En Santiago O sea, digamos No es que se discrimine No es que digan No, a ver, este año no va a haber ningún chileno Sino que simplemente no hubo No hubo un postulante Exactamente No, de hecho Lo que hay Y es una actividad que me gustaría destacar Es que justamente La Banda de las Chicas Mariposas Y Caballo de Hierro Que son estas dos obras Van a tener laboratorios escénicos Con artistas locales ¿Qué es el laboratorio escénico? Es una especie de taller En vivo y en directo Con quienes realizan estas obras Para poder explicarles Y enseñarles Y compartir experiencias Con actores locales En este caso Y poder en el futuro Contar Que es un desafío Que tenemos como compañía Contar ojalá Con Obras de teatro locales En el Teatro Mil Que sí ha resultado Ya en Antofagasta Que lleva más tiempo Que Kiki Amini Y ellos ya han empezado A incorporar obras de Antofagasta En la cartera O sea Los talleres finalmente Son para gente que hace teatro Tienen que tener algún conocimiento Al respecto Alguna experiencia Exactamente En el caso La Banda de las Chicas Mariposas Puede ser teatro O gente vinculada con música Porque es una obra musical De donde hay Donde hay muchas Muchas chicas Chinas Que van a tocar Instrumentos típicos Del país Y en el caso De caballo de hierro Les van a explicar Cómo funciona Todo este armatoste Del caballo Y cómo hacer funcionar Estructuras de gran nivel ¿Tú lo has visto? Lo hemos visto En los videos Que nos trae ¿Qué tamaño es? No te podría decir Exactamente Como una casa De unos tres pisos Es un poco menor Pero está en alto Entonces se ve Mucho más imponente Exactamente ¿Qué hay algo más Contarles? Contarles solamente Quizás Que no se olviden En realidad Que pueden retirar La entrada De la Banda de las Chicas Mariposas Hasta el viernes 2 de enero En estos dos puntos Para el caso De Noche de Reyes Que es una tremenda obra También Que es una obra india La pueden retirar Directamente Entre el 8 Y el 12 de enero En estos mismos puntos Entre el 8 Y el 12 de enero Exactamente Para Noche de Reyes Y lo van a pasar ¿Dónde? En los mismos puntos En el Hemiciclo Del Teatro Municipal Y en las Terrazas Y este espectáculo Va a ser el 15 de enero A las 20 horas En el Hemiciclo Del Teatro Municipal ¿Cuánto dura el Iquicamil? Son 10 días Del 5 al 15 de enero En esta ocasión Y la última Que me gustaría recordarles Para la gente de Altospicio Este segundo año consecutivo Que estamos con obras En Altospicio también Estamos creciendo en eso Hay una obra muy bonita Que es un teatro familiar Que es de Italia Que se llama El Gran Bosque Y que la gente Va a poder retirar Entre el 5 y el 9 de enero En Altospicio En el Centro Cultural En Altospicio O sea, el Gran Bosque Se va a dar solo allá Exactamente Pero si quiero ir de acá Tengo que ir a retirar Exacto En el mismo Centro Cultural Del 5 al 9 de enero Oye, estaba leyendo acá Que Noche de Reyes Es de Shakespeare Exactamente Es para seguir con la línea De este año Que hemos tenido Hortas celebraciones En torno a Shakespeare Aquí en Tarapacay En Chile Así que aprovechamos De traer una obra Que tiene que ver Con él Y que la interpreta Un grupo teatral Muy, muy De muy alto nivel En India Así que quiero aprovechar Para finalizar Y agradeciéndole La invitación Siempre a ustedes Porque nos ayudan A difundir estas actividades Es decirles que Sabemos además Que justamente España, India y China Italia también Son colonias muy relevantes En la región de Tarapacay Así que aprovechamos De invitar a todos Aquellos que tengan Vinculación Con estos países Y a todos los amantes De la cultura Para que vayan Y disfruten Y entiendan mucho Porque tú cuando vas viendo Un poco de teatro De cine Vas escuchando discos nuevos Se te va abriendo la mente Vas entendiendo ciertos sonidos Ciertas cosas Ciertos Qué sé yo Que no lo tenías contemplado Previamente en tu vida Y vas entendiendo mejor Creo Exactamente Así que muchas gracias Por la invitación Y vamos todos al teatro Ahora en enero Ya Karin Gracias por haber venido Gracias Nosotros nos vamos A una pausa Y volvemos Con otro interesante invitado ¡Suscríbete al canal!